Dos semanas permanecerá abierta la Expo Artes 2010, que fue inaugurada este fin de semana en las dependencias del Colegio People Health People de Santo Domingo. La ceremonia de lanzamiento permitió presentar a los expositores que ya han hecho una tradición estar presentes en la muestra, así como los emergentes del litoral y los escultores de Viña del Mar. Era el caso de Juan Caballero, quien es profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de Jardín, y este año participa en la muestra en Santo Domingo. Miren, en realidad, la primera vez que estamos acá, yo creo que es algo muy importante para nosotros como escultores, como artistas plásticos, creo que es como una ventana para nosotros poder exponer en este lugar que yo creo que es uno de los más prestigiosos en Chile, en la cual yo también he participado en muchas exposiciones, y creo que esto va a abrir las puertas para poder mostrar lo que nosotros hacemos como artistas. El presidente de la agrupación cultural, Carol Bile, explica que esta es una de las mejores versiones de la Expo Artes en sus 25 años, ya que se reunió una variedad de artistas en todos los ámbitos. Esta es la máxima de las 16, esta ha sido la máxima especialmente por la participación de la escultura masiva en todos los pasillos, en todos los ángulos de aquí del patio central, y de la calidad de los pintores, como siempre, muy bien elegidos. En esta oportunidad el país invitado a la muestra es Guatemala. Su embajador Luis Alberto Padilla fue uno de los invitados especiales, y señaló su gran satisfacción de que su país esté representado en la Expo Artes. Un gran honor, yo creo que es un... me siento muy honrado de poder compartir con la agrupación cultural y con la municipalidad de Santo Domingo, y por supuesto el colegio, People Helping People, lo que están haciendo es magnífico, es una gran expresión de arte. Bueno, mire, estamos cooperando gracias a, como ya lo mencioné, en las palabras que dije, gracias a nuestra agregada cultural Paquita Alvarado, que tiene una casa, por cierto, acá en Santo Domingo, estamos colaborando de manera muy humilde, yo le llamaría así, con una muestra de artesanías y de... fundamentalmente son artesanías, ¿no? Artesanías, objetos, sobre todo culturales, fabricados por la población indígena de Guatemala. Durante la muestra, la directora de la agrupación cultural Elba Reyes, fue la encargada de presentar a los expositores y sus muestras artísticas. Finalmente, las autoridades presentes valoraron positivamente la iniciativa. Bueno, como siempre, del mejor nivel, como ha sido siempre característico, tenemos una exposición donde tenemos a artistas de primer nivel a nivel nacional, así que muy contentos, una gran cantidad de gente, como siempre, que se acerca a esta inauguración, cosa que nos enorgullece, y muy contentos, digamos, por la recepción en general de la gente y por la calidad de los expositores que tenemos este año. Es realmente importante cómo se desarrolla y manifiesta y se apoya la actividad cultural con artistas provenientes de distintos puntos del país, pero esencialmente dándole oportunidad a artistas locales del territorio de la provincia litoral de los poetas. Realmente está tomando cada vez mayor cuerpo, porque es algo ya típico aquí en Santo Domingo, y está tomando posición dentro de la cultura del verano en el país. Es algo realmente impresionante, cada día la mayor cantidad y la calidad de los expositores que vienen, las obras que presentan y los resultados están a la vista. El trabajo de la agrupación cultural de Roca de Santo Domingo ha sido reconocido a nivel nacional ya con este tipo de premios, así que yo los felicito y bueno, contarán siempre con el apoyo del Consejo Municipal para seguir realizando esta lindísima labor. Dentro de las actividades de la Expo Arte se ha programado para este martes 26 de enero a las 19 horas, una videoconferencia sobre la cultura de Guatemala.